Es que yo quiero ver a mi hermana y no me dejan verla. Ella no está presa. Está enferma de los nervios, perturbada mentalmente. Ah, sí. Por eso está en una clínica. Mamá, quería preguntarte algo. ¿Cuándo vas a darnos la autorización a Cordelio y a mí para casarnos? No sé, Dina. No sé todavía. Tú dijiste que nos darías tu permiso y yo me quiero casar con Cordelio. Y como no quieres que cuide al hijo de Jorge Luis, pues tendré los míos propios. ¿Y si Cordelio no te amara de verdad? No es así, mamá. Yo sé que Cordelio me ama desde que vivía el primo Santiago. No te confíes en los hombres, Dina. Nunca. En Cordelio sí. No quiero seguir hablando de eso, Dina. No sea que te lleves... Una dolorosa sorpresa. Híjole. La mecha, a pesar de lo negro que le sale en las cartas, siempre cumpliendo su palabra, ¿verdad, Chorita? Va a quedar le chula nuestra vecindad. Oye, hablando de otra cosa. ¿Cuándo le vas a levantar el castigo al Chupes? ¿A quién? Al Chupes. Nunca, no, hombre. Yo le dirijo la palabra, pero lo menos posible. Y cuando viene a enduzarme el oído, yo lo pongo en su lugar, me cae re gordo. Si quiere acompañar, es que sé casi contigo, Chonita, ¿no? Ay, mi hijita. Pero si no lo hicimos cuando estaba joven. Está muy guapa, está muy guapa. ¿Tú crees que lo vamos a hacer ahora? No, hombre. Además, yo ya no estoy para aguantar borrachos. Ay, por favor, Chonita. A lo mejor lo vuelves al buen camino. Acuérdate que la familia pequeña vive mejor y ustedes ya tienen sus chupitos. Ay, no, mi hijita. No, no, no. Yo no tengo alma de redentora. Pues peor. Ahí vienen Rosario y Candy. Ay, ojalá que traigan noticias de la Meche. A ver si ya está mejor. Que nos digan, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué han sabido de Meche? ¿Cómo está? Pues, ¿qué les pasa? ¿Algo? Pues, sí. Algo terrible. Meche está enferma. ¿Y qué? Imagínense que se la llevaron a la clínica. No, más bien a un manicomio. Pronto trataré de ver a Rosario para decirle que yo me haré cargo de ella y de su hermanito. Mientras María Mercedes está internada en la clínica. Si quieres voy yo. No, 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 mamá. No te molestes. No tengo otra cosa que hacer. Es mi deber ocuparme de ellos. ¿Sabes, mamá? Ayer fui a esa clínica a ver a María Mercedes. ¿Y la viste, hermano? No, no me permitieron verla. Espero que no hayas insistido. Claro que insistí, mamá. Pero las normas del doctor Valadez son muy rigurosas. Dijo que no debía verla. Él y sobre todo la enfermera encargada. ¿Me explicaron las razones? Porque es una loca. ¿O ya lo olvidaste? Mamá. Lo dices con tal convicción. Las enfermedades mentales, una vez que se desarrollan, no tienen curación. Habrá pequeñas mejorías, pero nunca una curación completa. Mamá, no seas pesimista. Ni asegures lo que no sabes. En fin. Estamos en la mesa. Y no quiero hablar de cosas desagradables. Díganme una vez qué quieren. Queremos hablar con Jorge Luis. No creo que el joven Jorge Luis pueda atenderlos. Está desayunando con su mamá y su hermana. Pero no va a desayunar todo el día, ¿verdad? Si es que vamos a estar a que termine de desayunar y no nos vamos ahí sin hablar con él. Queremos hablar con el esposo de mi hermana Meche. Y nos tienen que recibir como sea. ¿Qué pasa? Acaba de llegar la hermana de la señora Meche con una tropa de indigentes. Casi la vecindad entera, imagino. Como quien dice la crema innata de la gentuza de esa callejera. ¿Qué buscan? ¿Quieren hablar con el joven Jorge Luis? No le digas nada a mi hijo. Yo iré a ver de qué se trata. Pero no los hago pasar a la sala. Por supuesto que no. Que se queden ahí. Yo iré enseguida. Bien, bien. Ahí viene la señora. Buenos días. ¿Qué es lo que quieren? Nos han interrumpido el desayuno. Oh, pues yo estaré bien, trole. Pero este no es el esposo de la Meche. Este tiene el pelo largo. Ay, es la suegra, chupé. Ya me parecía a mí. Mire, nosotros queremos hablar con el esposo. No con ella. Mi hijo no puede atenderlos. Por eso he venido yo. Digan qué es lo que quieren y lárguense de mi casa. Será de su casa y de mi hermana, ¿no? Ya. Hablen. Mire, señora. Venimos porque queremos saber por qué tienen a Meche encerrada en una clínica para locos, ¿eh? ¿Con qué derecho vienen ustedes a averiguar? Con el derecho que nos da la amistad de tantos años con la Meche y con Rosario, que es su hermana. Están ustedes en la casa de la esposa de María Mercedes. Y ante ese derecho ningún otro vale, ¿entendido? Pues yo quiero saber de mi hermana. Además, esta también es su casa, ¿no? Meche está internada porque está loca. No permiten verla porque está en un tratamiento para curarse. Es todo lo que puedo decirles. Y a ti también, muchacha. Yo quiero hablar con el esposo de María Mercedes. Todos queremos hablar con él. Mire, señora. Mejor avísele a él porque con usted como que no nos podemos entender. Olvídense. Mi hijo no los va a atender. ¿Sabes qué, Rosario? Entonces vamos a la universidad donde estudia. Allá veremos si nos atiende o no. Escúchenme de una vez por todas. Ya he sido demasiado consecuente. Háganme el favor de marcharse y no seguir molestando. En cuanto a ti, Rosario, no te preocupes. Todos tus gastos y los de tu hermano van a ser pagados mientras Meche esté en la clínica. No se trata de eso, señora. Es que yo quiero ver a mi hermana y no me dejan verla. Ella no está presa. Está enferma de los nervios, perturbada mentalmente. Ah, sí. Por eso está en una clínica. Podrán verla cuando los médicos den permiso. Por ahora. Ni siquiera su esposo se lo han permitido. ¿Entendido? Mire, yo no creo que la Meche esté loca. De ninguna manera. Por supuesto que no. Meche ha sido siempre demasiado cuerda y sana. Ante la opinión de los especialistas, la de ustedes, no cuenta. Y ya está bien de visita. ¿Cordelio? Sí, señora. Que no se queden aquí ni un minuto más. Háganme el favor de ellos. ¿Qué traes? Fuera de aquí inmediatamente. Fuera de aquí. Esta vieja me cae como patada en el hígado. Pero un día de estos voy a venir con el apellido revuelto y te voy a dar una arrastrada a ti y a este pinguino. Fuera de aquí. ¿Qué? Fuera de aquí. ¿Qué? Señora, no me obliguen a hacer... Fuera de aquí. Inmediatamente. ¿Me vas a ensuciar la ropa? ¿Qué traes? Fuera de aquí. ¿Y si no quiero? Llamo a la policía. Sí, llamo a la policía. Has de tener tortícolis. Siempre anda así. Oh, vámonos de aquí. Fuera. Adiós, pinguino. Fuera. Entonces, don Sebastián. Mi esposa se ha encaprichado con el proyecto del futuro arquitecto del Olmo. Lo ha tomado por el lado sentimental. Se conocen hace muchos años. Mística tiene ese capricho y quiero complacerla. De manera que va usted a construir en la Ciudad de México las unidades habitacionales de del Olmo. Sí, Rodolfo. Llevará el nombre de mi esposa. Está fascinada con la idea. Ah, usted será el responsable. Pero dejaremos que el futuro arquitecto del Olmo también colabore. No tiene ninguna experiencia. Ni modo. Es también capricho de mística. ¿Hasta cuándo me van a tener aquí enjaulada? Nadie viene a vicentearme. Yo no tengo nada. Me siento rete bien. Tengo que hablar con Rosario. Rosario, a lo mejor está pensando que me fui para siempre. Que la abandoné como mi madre. No quiero estar más aquí. No quiero, no quiero ya.